¡Fly high! Ir a leer el capítulo estará compartido en nuestra página de Facebook y el link se encuentra en la descripción por si quieren ir a verlo. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Pero muy bien, primero que nada, el nombre del capítulo 85 es En la Tierra Santa. Pero muy bien, ahora comenzando con lo dicho en el episodio, se nos dice que Clayman era realmente un hombre muerto, debido a que estaba hecho precisamente de un cadáver. Además de decirnos que a diferencia de sus otros compañeros, él no estaba hecho para la batalla, por lo que él se iba a ocupar de algo diferente, que en este caso sería de comandar a su ejército. De esta forma revelándonos el por qué, a pesar de ser un rey demonio, él no tenía mucho poder. Pero muy bien, ahora sí, regresando al presente, en donde Clayman acababa de sacar muchísimo poder para convertirse por fin en un rey demonio completo, se nos dice que ahora su aura es muy diferente al anterior, debido a que incluso Carillon nos comenta que muy posiblemente él es superior al poder que Frey o él tienen actualmente. Por lo que al darse cuenta de esto, él decide ayudar a Rimuru. Pero este mismo lo detienen, debido a que dice que si piensa convertirse en un rey demonio, tiene que demostrar que realmente merece este título. Encerrándose de esta manera en una barrera junto a Clayman, comenzando a demostrar lo poderoso que es al copiar uno de los hechizos de Guy. Y algo muy importante que se nos dice al comienzo de la batalla, es que la transformación que Clayman tiene en este momento, solo va a ser temporal. Debido a que él no pasó por el proceso que se requiere para convertirse en un rey demonio. Debido a que si realmente hubiera pasado por este, él tendría que haberse dormido por un cierto periodo de tiempo, tal como Rimuru lo hizo anteriormente. Aunque eso sí, a pesar de esto, el poder de Clayman sigue siendo muy grande. Pero eso sí, a pesar de esto, aún seguía dentro de las predicciones de Rafael. De esta manera es como rápidamente Clayman ataca a Rimuru con un ataque verdaderamente devastador. Diciéndonos también que el verdadero objetivo que tiene ahora es el lograr escapar de ese lugar sin importar qué. Lamentablemente para este, a pesar de que su ataque parece ser realmente poderoso, Rimuru utiliza a Belzebu, el cual termina por absorberlo sin ningún problema. Dándose cuenta de esta manera de la increíble diferencia que hay entre él y Rimuru. Además, en este mismo momento Rimuru dice que lo va a asesinar. Pero antes de eso, tiene que decirle quién es su líder. O sea, quién está manejando todo esto desde las sombras. Y que si él logra confesarlo, su muerte será mucho menos dolorosa. Pero claramente, a pesar de las advertencias que le da Rimuru, Clayman no cede ante esto. Diciendo que él nunca traicionará a sus compañeros y que nunca le dirá quién es su jefe. Demostrando la increíble lealtad que él tiene hacia todos sus compañeros. Además de también confirmarnos que él realmente le tiene aprecio a todos sus compañeros. Y que incluso también está dispuesto a dar su vida por ellos. Es de esta forma como Rimuru se da cuenta de que va a ser increíblemente difícil hacer confesar a Clayman. Por lo que sería una pérdida de tiempo intentarlo. Y es por esa razón que decide preguntarle a los reyes demonios. Que si tienen alguna objeción con respecto a la ejecución de Clayman. Ya que al no confesar nada, es lo único que queda por hacer. Lamentablemente para Clayman, ninguno de ellos actúa en su defensa. Es de esta manera como él al darse cuenta de que su muerte está muy cerca. Dice que aún así no habrá ningún problema. Ya que al realmente no tener un cuerpo, puede hacer que su alma escape. De esta forma provocando que cuando llegue con casa a Ream. Este le proporciona un nuevo cuerpo y él pueda mantenerse con vida. Lamentablemente para él, Rimuru se da cuenta de esta posibilidad. Por lo cual le revela a Clayman que este plan no va a funcionar. Ya que él incluso va a hacer desaparecer su alma. Para que este no pueda escapar y tenga una muerte definitiva. Además de revelarle que la razón por la que sabe todo esto. Es justamente debido a él. Ya que estuvo buscando una y otra vez sobre la resucitación de los muertos. Debido a lo que le había hecho a Xion. Por lo que podríamos decir que de esta forma, él cavó su propia tumba. Y es de esta manera como Clayman al estar a punto de morir. Empieza a gritar por ayuda a todos sus compañeros. Revelando los nombres de Footman y de Tyr. Pero justo cuando estaba a punto de decir el nombre de Kazaream. Se detiene. Sabiendo que tiene que ocultar quién es su líder. Por lo cual nos demuestra que realmente le fue fiel hasta el final. De esta manera vemos como es que Rimuru. A pesar de haber matado a alguien, él dice que no siente nada respecto a esto. Debido a que esa era la única opción. Y teniendo por fin la muerte definitiva de Clayman. Y es así como al término de la batalla. Guy dice que todo eso fue un buen show. Y que de ese momento en adelante. Rimuru en algún futuro puede formar parte de los reyes demonios. Preguntándole a los demás si tienen alguna objeción respecto a esto. Y debido al poder demostrado por Rimuru. Además de ser un amigo de Veldora. Nadie tiene una objeción realmente. Pero el que demuestra tener más dudas respecto a esto. Es el rey demonio Valentine. Lamentablemente para él. Al decir que Rimuru es simplemente un humilde slime. Veldora rápidamente menciona. Que es muy mal educado de su parte. Decir esto a un rey demonio. Siendo él un simple sirviente. Revelándonos de esta manera. Que el rey demonio original. Era la mate que lo acompañaba. Y por si fuera poco. Si quedaba alguna duda. Respecto a lo que había dicho Veldora. Milen termina por confirmarlo. Por lo que lamentablemente. Para este rey demonio. No queda nada más que confirmar. Lo que ya han dicho sus compañeros. Pero eso sí. Al revelar su identidad. También nos menciona. Que su verdadero nombre es Lúminas. Y por otra parte. El verdadero nombre de su sirviente. Es Roy. Y tan rápidamente. Como se nos revela su identidad. Lúminas decide pedirle a Roy. Que regrese a su palacio. Para poner más seguridad en este. Ya que anteriormente. Habían tenido la visita de otro payaso. El cual podría estar aliado con Clayman. Y siendo así. Podría provocarles algunos problemas. Por otra parte. Con la partida de Roy. Rimuru comienza a especular ciertas cosas. Debido a que se pregunta. Si puede haber alguna relación. Entre Lúminas. Y la religión del luminismo. Claramente. Debido al parecido de sus nombres. Además de que también sería importante. Saber si hay alguna relación. Respecto a que Hinata. Está muy unida a esta religión. Pero muy bien. Antes de que se nos termine de contar. Respecto a esto. Pasamos al imperio santo de Lubeleus. Precisamente. Al santuario interior. En donde se nos revela. Que la plaza se ha infiltrado. Debido a que su jefe se lo pidió. Además. La razón por la que hacen esto. Es debido a que el rey demonio. Se encuentra afuera. Además de decirnos. Que su jefe se iba a encargar. De sacar a Hinata de ahí. Para que él pudiera infiltrarse. Sin ningún problema. Lamentablemente. Para él. Parece ser que la invitación de su jefe. No funcionó. Ya que tan pronto como comienza a adentrarse en ese lugar. Aparece Hinata. Quien rápidamente se da cuenta de su presencia. Y es por esa razón que la plaza comienza a huir. Debido a que se nos menciona. Que él no podría combatir. Contra un poder tan monstruoso como el de ella. Además de decirnos. Que últimamente ha tenido muy mala suerte. Y que espera que esto se arregle en un tiempo. Lamentablemente para él. Tan pronto como dice esto. Aparece a su lado Roy. El cual acababa de llegar al santuario. Y claramente Roy al encontrárselo. Y sospechar de que probablemente esté unido a Clayman. Decide contarle sobre su muerte. Además de comenzar a burlarse acerca de ella. Debido a que como sabemos al final de cuentas. Clayman comenzó a llorar y a gritar por ayuda. Tan pronto como vio que su muerte se acercaba. Por lo que la plaza al escuchar todo esto. Y ver que se están burlando de su compañero. Suelta un golpe directamente a Roy. Diciéndole que no permitirá que alguien como él. Se burle de su amigo. Y a pesar de parecer que esta pelea. Probablemente iba a durar mucho más. Y que iba a ser algo pareja. Nos damos cuenta. Como es que Roy inmediatamente como empieza. Nos menciona que ya no puede moverse. Y que directamente no sabe por qué. Y de esta forma es como se nos revela. Lo que ha hecho Laplace. Debido a que rápidamente. Él le quitó su corazón. Diciéndonos que lamentablemente. Roy se dio cuenta muy tarde. De que Laplace no era un tipo ordinario. Sino que realmente. Él era muy poderoso. Terminando de esta manera. Con la muerte de Roy. Es así como algunos guardias del castillo. Comienzan a atacar a Laplace. Y tratan de detenerlo. Lamentablemente para ellos. Ya sabemos la fuerza que tiene este. Además del enojo que actualmente siente. Por la muerte de su compañero. De esta manera. Mientras pelea contra los guardias. Él comienza a pensar sobre las reacciones. Que van a tener sus compañeros. Al enterarse de la muerte de Clayman. Por un lado nos comenta. Que Footman probablemente. Se va a estar muy enojado por esto. Y que Tyr probablemente va a llorar por él. Terminando por comentarnos. Que si esto es así. Lo que le queda hacer a él. Es reír. Terminando el capítulo. Con una excelente escena. De Laplace riendo. Alrededor de un montón de cadáveres. Diciéndonos que Clayman. Fue realmente tonto. Además de decirnos. Que él va a rezar por su compañero. Pero bueno. Como les dije. Es aquí en donde termina el capítulo. Y también la review. La verdad es que este final. Fue bastante intenso. Y sin duda alguna. Me gustó mucho. Esta última parte de la misión. Que se nos mostró de Laplace. Por otra parte. Pienso que la muerte de Clayman. Fue realmente desgarradora. Ya que a pesar de ser un villano. Nos terminó demostrando. Que realmente le importaban sus compañeros. Y que él estaba haciendo todo esto. Por cumplir con las expectativas. Que tenían sobre él. Pero bueno. Esto fue lo que opiné sobre el capítulo. Por otra parte. Me gustaría saber. Qué es lo que opinan ustedes. Sobre todo lo que sucedió en el capítulo. ¿Les gustó la muerte de Clayman o de Roy? Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno. Ya saben. Si les gustó la review. Dejen su like. Y suscríbanse si no lo están. Además de compartir la review. Con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de esta. Y antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a. Yami Ramírez, Sonkun Sensei, Alex Gamer, Roberto Ramos, Oscar, Fanny Morales, Paulex29, Edgar Miguel Landa, Lemuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, César Soulez, Radez Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí. Ya sin nada más por añadir. Bye bye. 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 Bye bye.